¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Aquí estamos! Para jugar con vos y con los chicos que vinieron a jugar, ya te los presentamos. Patricia y Daniel vienen a jugar con nosotros. Están el Turco y Vicky para jugar, para padrinarlos, para acompañarlos. Arrancamos ya jugándonos. ¡El Tucú! ¡El Tucú está acá! ¿Cómo estás, Tucú? ¿Cómo estás, Edith? Yo estoy feliz y contento. Miráme, de blanco estamos los dos hoy. ¡Ay, sí! ¡Dios mío! Bueno, vamos a jugar. Arrancamos jugando el que no se corte. Gana el que lo hace más rápido, el que llega a la meta. Garpa dos mil pesos este juego y eligen socio. A ver, chicos, ¿están listos? ¿No? ¡Saque la mano! ¡Saque la mano, señor! No se hace trampa en este. Ya para eso lo tenemos al Turco. Manos a los costados del cuerpo. Empezamos a jugar. Esto es que no se corte. ¡Tiempo! ¡Dale! ¡Ahí estamos! Acá la clave es mantener una velocidad constante y ser precisos. Si se cae la pelotita o el vaso, van, lo buscan y lo ponen de vuelta. Si se corta, arrancan desde el principio, nuevamente, como un reset en la vida. Está bueno a veces resetear, prim, y a otras cosas mariposas. Lo estoy desconcentrando un poco, ¿no? Ni parpadea, Daniel. Es que tenía ventaja para Daniel, ¿eh? Daniel arrancó con todo. En este momento estoy trabajando de albañil y pector con mi suegro. ¡Ay, con el suegro! Está cerca en floresta. En floresta. ¿Y Pato? Ay, es como que no puedo respirar. ¡Ay, no! ¡Respirá! Viene bastante bien, Daniel. ¡Respirá, Patricia! Viene con una... No, le están poniendo a los muchachos del cajón. Esto se lo dedico a Camila. Se lo ponemos a Camila. Igual no ganaste todavía los cancherés, porque Patricia acaba que te mete ahí un... Te mete un nitro y te alcanza. Atención. ¡Qué bien que arrancó, Daniel! ¡Ay, a Patricia! ¡No, no ponelo, no ponelo! ¡Rápido! Es tu momento, Daniel, ¿eh? Patricia, tranquila, que el arranque se está complicado. Daniel está a punto de tres, de dos, de uno... Dale con todo, Daniel. ¿Terminó? ¡Bien, Daniel! Gana el primer juego de la tarde, arranca ganando, se lleva los dos mil pesos y elige su socio, nuestro querido amigo Daniel. Daniel, ¿con quién vas a jugar y por qué? Y los dos me caen muy bien, al turco lo admiro hace mucho. ¡Pero! ¡Pero! ¡Se viene el pero! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que se venía el pero! Siempre pasa lo mismo, me encanta. ¡Pero! Pero necesito ganar y le tengo más fe a Vicky. ¡Oh! Un animal, la chica de fuego. ¡Juega con Vicky, la chica de fuego, Patricia! ¿Te tocó el turco? No, me encanta. ¿Te encanta? Sí, sí. Vamos con el turco. ¡Vamos con el turco! Esa me quería a mí, la patito. ¿Sabe la que vamos a jugar ahora? Más o menos. Vamos a jugar a la línea de tiempo. ¿De qué se trata este juego? Me encanta este juego, porque pueden jugar ustedes en casa también. Bien, Garpa, 3.000 pesos. Van a haber distintos momentos históricos, episodios históricos y tienen que ordenarlo cronológicamente. ¿Ok? Seguramente ustedes los recuerdan, nosotros los recordamos. Lo importante es que lo recuerden los participantes. Entonces, arranca el equipo verde, que vengan, Vicky, que venga nuestro amigo Daniel, el albañil. Albañil, pintor, todo. Me gusta el look que tiene Daniel. Vamos a ver. Pero estamos bien, sí. Empezamos a dar vueltas. Claro. Turco, Tupu, ayúdame. Sí. El pulpo me ayuda. Los episodios históricos. Después les vamos a contar porque le dicen el pulpo. Este juego, si lo hacen correctamente de una, ganan 4.000 pesos, chicos. Y después, cada respuesta correcta, 500 pesos. ¿Sí? Perfecto, bueno. A ver, vamos a ver los eventos históricos. Primer hecho histórico. Muere Carlos Gardel. Perfecto. El segundo episodio. Ajá. Nacimiento del querido Sandro. Roberto Sánchez, capo total. Capo total, total del mundo. ¡Sandro es mi vida! Ay, el descubrimiento del planeta Plutón. ¡Toma! ¡Toma! Otro episodio histórico. Guernica, cuadro pintado por Pablo Picasso. Y el último episodio, engaño y show de los Beatles en Canal 9. Eso es espectacular. Yo te voy a contar historias después porque no tiene desperdicios buenísimos. Bueno, chicos, Vicky y Daniel. Está mirando, está pensando. Tienen que ordenarlo cronológicamente. ¿Cuál es el más antiguo? ¿Cuál es el más nuevo? A ver, van a tener 40 segundos para acomodarlos. Tiempo. Dale. ¿Tienes más o menos idea, Daniel? ¿Cómo te ves? Oveja, el tuntún. ¿Cómo te ves, Che? Eso está en blanco y negro. La veo oscura en blanco y negro. Estuviste bien. Yo en esto no me luzco, la verdad, mucho. No, pero no, bien. Engaño y show de los Beatles en Canal 9. Y quién sabe, alguien que me tira ahí un año o algo. No. No busques ayuda donde no la hay. De estos descubrí uno, pero sin la L una vez. ¡Ja, ja! ¡Una vez, dijiste! Varias. Abre de veces, me parece. Bueno, bueno, bueno. Eh... Una sutil hecha de Vicky. Yo creo que lo descubrieron antes, Plutón. Cinco, cuatro, tres, dos. Todo lo tienen que haber descubierto hace rato. ¡Tiempo! Tiempo, 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 tiempo. Así han ordenado el equipo verde esta línea cronológica. Vamos a ver con el Tucu cuántos errores cometieron en este equipo. A ver. Pusieron primero a Guernica, después a Sandro, después la muerte de Carlos Gardel, después el engaño del show de los Beatles con dos E, Ninó Beatles, en Canal 9, y el descubrimiento del planeta Plutón. Voy a chequear mi lista acá. Ahora, en esta mano, una mano llena de... un puño lleno de verdades, voy a tener el resultado de la cantidad de errores que tuvieron. A ver. ¿Ok? Resultados en tres. En dos, cantidad de errores. Uno. ¡Está todo mal! ¡Está todo mal! ¡Nos estábamos probando, chicos! ¡Está todo mal! ¡Tienen 20 segundos para corregir, pero claro! ¿Eh? Van a corregir por menos plata. ¡Para, para, para! ¡Déjame la manita! ¡Ah, picurichi! ¡20 segundos para corregir tiempo! ¿Cómo va a ver, Vicky? Yo creo que este tipo murió primero. Este tipo le dijiste a Gardel. Bueno, Gardel, le mandamos un beso. ¡Vamos, Daniel! ¡Se ve muy bien! ¡20 segundos! ¡Vamos, Daniel! ¡Se ve muy bien! ¡Hay que modificar todo! Ahí, y este, ahí. ¿Ahí? Sí, este, la última. Este no tengo ni idea. Sí, escúchame. A ver, yo creo que estamos. Tiempo. Vamos a pagar 500 pesos cada evento ubicado correctamente. Vamos a ver cuántos errores tienen. Me gusta tener un puño lleno de verdades. Me encanta esto. Este puño lleno de verdades, y de puntaje en este caso, les va a mostrar la cantidad de aciertos que tuvieron finalmente. ¿Cuánto? 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 ¡Cuánto? ¡Cuánto! ¡Cuánto! También, también. Que ha sido muy usado en la siesta tucumana, con el control remoto porque era muy de Zapping y yo. Sí. La cantidad de aciertos. ¿Cuánto? Para el equipo verde. ¿Cuánto? Y la siguiente. ¡Un acierto! ¡No seas así! ¡500 pesitos! Los vamos a ir acomodando. El primer hecho histórico ocurrió en el año 1930 en el descubrimiento del planeta Plutón, chicos. Exacto. Claro, ¿cómo no lo pusimos primero ese? Yo te dije, ¿eh? Abajo, abajo, ponelo. Acá lo vamos a poner. Plutón primero. Primero. En el año 1935 muere Carlos Gardel. ¿Cómo van a descubrir Plutón después de Sandra? El sorsal criollo, chicos. Más conocido por Victoria Chico fue como el tipo este. El muchacho. Era un accidente de avión, ¿recuerdan? En Medellín, en Colombia. En el año 1937, la obra maestra de Pablo Picasso. Esa era la cierta, digamos. Claro. En el año 1945 llegaba al mundo exactamente, querido. Sandra es mi vida. Sandra es mi vida. Sandra es mi vida. Me ha convertido en casa. Y el engaño y esa visita de los Beatles. Estos tipos, yo te cuento la historia. Resulta que, bueno, Beatles, ya sabemos, ¿no? Había un chabón, un yankee que dice, yo, como los Beatles están metiendo bombazos por todos lados, voy a armar un grupito que se llama los Beatles y no los Beatles, y los voy a llevar por todo el mundo. Y acá Romay, medio que se compra el cuento del tío, y los contrata a estos que, mire señor, mire señora, no se parecen en absolutamente nada a los Beatles. Pero no había Instagram, entonces. Más tienen, no, están más parecidos como a Moe, Larry, Curly y uno más. Sí, yo pensé que era algo de los tres chiflados. Va por ahí. Yo pensé que era algo de los tres chiflados. El cuarteto de los Panchos sería... Bueno, lamentablemente, chicos, solo contestaron, solo ubicaron una imagen, un hecho correctamente, así que les vamos a pagar 500 pesos. Es la oportunidad del equipo rojo, que venga el Turco, que con esto de los juegos le va bárbaro. Por 4.000 pesos, si lo hacen correctamente, en los primeros 40 segundos pueden pasar a la delantera. Quería Patricia, todo, ¿eh? Ahora todo. Patricia va a jugar, vamos a contarte cuáles son estos episodios históricos. ¿Tú, me das vuelta a los cuadros? Sí, claro que sí. Atención. Tenés, Patricia, todos los resultados. Mentira, Patricia. El primer episodio. A ver, el nacimiento del indio Solari. Perfecto. Segundo episodio. Segundo episodio. Primera copa del mundo de fútbol. Turco, media pila, si no sabes esa. Turco, mira, ahí van estudiando. Turco, dale. Nacimiento del Gocha, de Ricardo Gocchini. Perfecto. Crack total de independiente. Cuarto hecho histórico. Llegada del hombre a la luna. Quinto hecho histórico. Estreno de la primera película del largometraje Blancanieves de Disney. Van a tener 40 segundos. Mirá cómo piensa, este es un hombre pensante. Sí, sí, sí. A mi lado. Es una estatua que tenemos acá. Piensan, piensan, piensan. Paren, tienen que ordenar cronológicamente. Ya. Tienen 40 segundos para ubicarlo. Tiempo. Ya, dale. Este es el uno. ¿Uno? Sí, dos. ¿Estás seguro vos? Sí, bueno, picate vos. Bueno, pero no me contestés así. No me contestés así. El Gocha, el Gocha más, es más viejo que este. Este. Gocha más viejo. Y, bueno, fíjate vos. Ahora, yo, para mí es así. Ahora vos, fíjate, tenés alguna duda. Fíjate todo el turco, fíjate vos. Fíjate, tenés alguna duda, porque tenés más 20 segundos. Escuchame, no. Son 14 amigos. No, 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 claro. Momento de charlar y acomodar. Vato, si tenés una duda, cambia. No, no, está bien, está bien. No, no, después tenés 20 segundos más, pero... Yo confío en vos. No, no, no confíes tanto. ¿Qué? Bueno, no, no. ¿Qué duda tenés? Decime. Puede ser en esto. Pero pará, después de la pausa, venimos. Tiempo, tiempo. Chicos, atención. Ahora te va a decir él. Atención, porque ahora el TUCU les va a decir cuántos errores cometieron en esta primera instancia del juego. En este puño tucumano, de este tucumano polarizado de fábrica, dice que la cantidad de errores que tienen en esta primera instancia de acomodar en línea de tiempo... No puedo con las dos cosas. Cuatro errores, solamente uno está bien. Solo un acierto tienen. Van a tener 20 segundos por 3.000 pesos. Ahora, por 3.000 pesos. Ese queda ahí, ¿no? Tienen que ubicar correctamente. ¿Me estás escuchando? Perdón, perdón. Regale un cabezazo, Edith. Perdón, Edith. Perdóname, Edith. Tienen 20 segundos para acomodar, para corregir tiempo. Vamos. Solamente una está correcta, ¿eh? Mire que si le piquen... Esa de gana. ¿No? Dale. Dale que tienen 15 segundos. Bueno, dale. Ahí encima. 10 segundos. Ahí. Ahí. 7. Ahí. 5. 4. 3. Un momento de 6. 2. 1. Sí. Tiempo. Una luca tenemos seguro. Tiempo. Una luca tenemos seguro, dice. Ahí estamos chequeando si la línea cronológica está correcta o no. ¿Cuántos errores o no tiene el equipo rojo? Recién tenía 4 errores. Sí. 4 pifes. Ahora tenemos 4. Y ahora... Tuvieron 20 segundos. Acomodaron absolutamente todo. ¿Y? Y la cantidad de errores. Vamos. Sigue siendo 4. ¡Ah! ¡Corrible, turco! ¡Oh, todo mal! Mirá que hay que mover 4 piezas y ponerlas como... Bueno, el primer episodio... Sí. Y, correcto, en el año 1930 se llevaba a cabo la primera Copa del Mundo. Exactamente. El segundo episodio se daba en el año 1937. Walt Disney Company estrenaba la película Blanca Nieves. ¿En qué año? En 1937. ¿Cómo te ves? Bueno. Y era bien. El tercer episodio histórico, histórico total, yo soy fanática de él. Y tenemos conexión con él. ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Dónde conectan? Tenemos conexión con el señor Indio Solari, claro. Carlos Alberto Solari llegaba a este mundo en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Que la rompió toda con el último tema que... Sí, hermosa, la última canción y con el recital, que está muy bueno, que lo subieron a las redes. Bueno, en el año 1954 llegaba al mundo el Bocha, chicos, el Bocha. Es más joven, claro, que el niño. Un poco lo conocés, ¿no? ¿Eh? Que un poco lo conocés. Sí. Pero nunca lo llamaste para el cumpleaños, por lo que veo. Y en el año 1969 el hombre llegaba a la luna, lo que nos hicieron creer. O sea, que por este juego, una correcta nada más, pagamos 500... Un desastre, un desastre. Pero bueno, quiero saber si en casa lo hicieron bien, si más o menos se ubicaban, si se daban cuenta que estaban haciendo cualquier cosa. Claro, son episodios muy conocidos que todos recordamos, pero quizás no recordamos exactamente el año. ¿Seguimos jugando? Seguimos viendo a ver quién llega a la final de Sube el Jabón, Sube. Hoy por el pozo acumulado que está en 40 mil pesos. Sí, claro. ¿Saben a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a pelotas flotantes. ¿Qué es lo que tienen que hacer los participantes con sus socios? En un minuto van a tener que invocar las pelotas en el sexto. Este juego tiene como máximo 10 mil pesos. O sea que depende mucho de la habilidad de los socios y también de los participantes. Arrancan jugando, Dani. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué mirás? Mirá, Daniel. Daniel está en otro programa, chicos. Dani. Venite. Daniel está casado. Hola, hola. Estás chalando. Sos papá, ¿no? Sí. Tengo tres nenas y viene la cuarta. Milagros. Ay, Dios mío. Acá rompemos. Que tengo huevo de toro. Que te viene muy bien la guita ahora. Obvio. ¿Estás con laburo ahora o cómo viene? No, hace un mes me quedé sin laburo y ahora estoy ahí con albañil y pintor con mi suegro. Acá en Flores. ¿Y de qué laburabas? ¿Por qué te quedaste sin trabajo? Un problema en el laburo. Me quedé sin un problema. Cosas que no escuchamos mucho. Yo me cansaba de la plata y trabajaba de día. Así que me quedé dormido, me engancharon y bueno, me fueron. Ay, no, se quedó dormido. Bueno, ahora lo dejamos pintado. Necesita la plata, tiene un bebé en camino. La verdad estaba pintando con mi suegro y me escapé de comprar un pincel. Ay, Dios mío. Y acá está jugando con nosotros. Bueno, Dani, vamos, ¿eh? Vas arriba del marcador, pero no te podés dormir. Vicky, la chica de fuego, lo asiste. Tienen un minuto para colocar las pelotas. Tiempo. Es como nuestro piqui blinder, ¿no? Sí. Ay, ya. Concentrate, Daniel. Tiene que ser un poco más lento, pero con... Un poco menos de viento. Con concentración. Eso, ahí va. Acompañado, Victoria. Bien. Vuelva, vuelva, vuelva. Corra. Ahí sí. No, dale. Esto parió, ¿eh? Un poco menos de viento, ¿eh? Aproden. Sigue, 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 sigue. Dale, Daniel. Despacio, despacio. Despacio, paso firme. Exactamente eso. Y acá, al final, como muy meticuloso. Suelto, dale. Volve corriendo. Quedan 25 segundos. Eso, no tanto botón. Dale, viejo. 22, 21. Dale, que se puede. 18, 18, 17, 16. Dale, lárgala. Sí, señor. Dale, corre. Último, 10 segundos. Dale, 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 dale. Dale, 5, 4, 3, 2, 0, 1. Bien, perfecto. Tiempo, tiempo. Se lo tomó con tranquilidad, me parece. Viste, iba como tranquilo. Iba como, ¿viste? ¿Cuántas pelotas logró embocar nuestro amigo Daniel Tucu? Mirá, cantidad de pelotas. Una por acá. Una. Vamos. Dos. Esta va para allá, Turco Tomás. Tres. Cuatro. Cuatro. Cuatro mil pesos suma el equipo de Vicky, la chica de fuego. Bien. Vamos a ver ahora cómo le va a Patricia. Patricia, que es brava. Me gusta. Patricia, estás casada vos también, ¿no? Patricia, ¿estás casada? Sí. Uy, ¿cómo lo dudó? No, no nos casamos, vivimos juntos. Ah, bueno. Pero, ¿hace cuánto? Seis años. Y es como si estuvieses casada. Es lo mismo, claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gio. Ay, cómo lo dudaste de vuelta. No, no, Gio le dicen sangre. Sandro es mi vida. Sandro es mi vida. Vamos, Patricia. Esta vez, ahora necesitas sumar vos, que venís abajo. Mano, mano, para arriba. ¿Están listos? Dale. Para que me diga él. Ella, digo. Sí, me pegaste, me pegaste con el coso. Sí, Turco. ¿Me pegaste? Me pegaste con el coso. ¿Me pegaste? Trato de hablar fuerte. Concentrate. Estoy motivadísimo con el coso. Estás como muy, muy tranquilos, chicos. Tiempo. Dale. Dale, dale, dale. Vamos, Patricia, ¿eh? Dale, vuelo al turco que... Huele, 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 huele al fondo. Dale, dale. Mano, mano, para arriba. Dale. Dale. Va para ahí, dale. Siempre igual. Qué pasito, Patricia, con centración. Siempre igual, siempre igual. Encara la gana, porque si no, 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 no. Sí, ahí, 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 ahí. Suelte. Vení. Dale, metéle, Catucho. Vos se va siempre parejo. Dale, Turco, pero motivada, Turco. Ya va siempre parejo, decí nada. Cállate ahí, caminá. Dale, quedan 20 segundos. 20 segundos, 27. Vení, vení. Dale, Patricia, momento álgido. Atraven. Bien, Patricia. Siempre parejo, Patu. Dale, dale, 20 segundos, 20 segundos. Dale, tenemos uno más. 18 segundos, me mató el círculo. Yo voy a subir igual, el surco a la vuelta. Dale, que te quedás y otro más, Patu, dale. 14. Pasito, pasito, pasito. Tranquila ahí. Vení, dale, dale, Patricia. Dale, dale, dale. 10 segundos, 10 segundos. Dale, que nos llevamos, vení. Dale, Turco. Vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Ojo, Turco, que te adelantabas demasiado, ¿eh? Che, siempre lo mismo. No, no, no. Hay que decirlo, porque no hay que perderle. Claro, vamos a ver el bar, a ver si vale la última. A ver, tenemos la repetición. Pará, perdona, pará. ¿Qué? El muchacho, ¿cómo era su nombre? Daniel. Daniel, en dos se hizo de acá y no dijimos nada. Turco. No, no, no. Turco. Pará, pará. Dejadme. Dejadme, sí. Dos segundos. Turco, vení. Ay, ya. Amariza. García, ¿qué número? Date vuelta, ¿qué número es García? El 7. García, 7. Estás advertido, García. Amarilla, amarilla para el turco. No, claro, si no, no se puede. ¿Por qué? Porque se pone picante y no hay que, no hay, hay que prestarle mucha atención al turco porque cuando puede te mete la trampa. A ver, vemos la imagen de dónde arrancó Patricia. A ver. A ver, a ver. No, ese es el final. No, ahí entró, ese es el final. El problema fue en el inicio. Entró, pero no sabemos si arrancó del lugar que tenía que arrancar. Entrar, entrar, entró la última pelota. Pero quizás, ahí vemos, a ver, mirá esta parte, mirá. Mirá, arrancamos bien. Ve adelante. Un paso, la verdad. A la mitad del estudio. Un paso. Para mí está bien, para mí está bien. Porque ellos también, mirá, acá va. Ellos ahora, de última es otro dos pasos en un, ellos tres. Yo necesito, necesito tres segundos, me concentro y me conecto con mis ancestros tucumanos que son muy determinantes. Sí, sí, está bien. Conferteo. Sí, está bien, está bien. ¿Cuántas pelotas sumó el equipo del Turco García? Una para acá. Dos para allá. Tres, cuatro. Tres para así. Cuatro. Vamos, vamos, vamos. Cuatro para acá. Cuatro. Bien, querida Patricia. Cuatro mil pesos para el equipo. Y ahí están tratando de alcanzar, ¿eh? Porque viene, ¿cómo vienen las posiciones? Tú, Cuba. A ver, contanos. Ya te digo cómo está la cosa. Equipo verde de Daniel y la victoria va a 6.500 pesos. Y el equipo rojo del Turco y Patricia, 4.500. No están muy lejos, no está nada dicho, todavía falta una bocha. Sí, falta un montón. Vamos a jugar al gallinero ahora. ¿Saben de qué se trata? Que se acerquen mientras tanto los participantes, porque el objetivo es llevar los dos huevos a sus respectivos nidos en el menor tiempo posible. Gana el que gane la carrera y gana los mil pesos. Vamos, Patricia, que necesita ganar. Este lo estuvieron practicando hace un ratito nada más. Chicos, ¿están listos? Sí. Manos a los pasados del cuerpo. Tiempo. Dale, Patricia, dale, Dani. Me voy a acercar un poquito, ¿eh? Acá la clave también de la técnica es o luego... Dejalo, déjalo. O luego con un solo dedo, o luego con cuatro dedos, o luego con tres dedos. Mirá cómo Patricia va a derecho en una línea diagonal desde el nidito hasta acá. Me gusta porque tiene su pastito cada uno de los nidos. Tranquilo, Daniel. La clave es agarrar una técnica y ser constante y meterle, meterle, meterle. ¡Ay, Patricia! De subir... Dale, Daniel, que se le cayó. Se le cayó luego, Patricia. ¿Cómo venís, Patricia? Como el huevo. Ok, como el huevo dice, no sabemos si es bueno o malo. Yo te veo bien igual, ¿eh? La Patricia usa la técnica de dos dedos y Daniel usa la de los cuatro dedos. Vos tenés unos deduchos, Daniel, complicados, ¿no? De suerte pasa por ahí. Por suerte es más grande que el tejido que tengo en casa donde se me quedaban los dedos. Bueno, hay que cuidar ahí las manitas. A Daniel se le cayó la boina ya. Entró el calor, me gusta. Sí, se le cayó la boina, no importa nada. Igual, buen look abajo de la boina. Perfecto, dale, Daniel, ya metió uno. Vamos por el segundo. Dale, Pato, que vos podés también, ¿eh? ¡Claro! Venís bien. Despacito, despacito. No, no, Patricia, metele, ¿eh? Que no sea efectivo. Dale, Daniel. Daniel se encontraste en la técnica, me parece, ¿eh? Dale, Pato. Se la sacó a Mica la técnica. Ah, ¿se la sacó a tu hija? A Mica. A Mica. Ah, a Mica, a Mica. Viendo a la Mica. Viendo a la Mica prenden los participantes. Sí, sí. Y si vos estás en casa, tenés que venir a jugar con nosotros. Dale, Pato. Adentro, Pato. Ojo ahí, ¿eh? Dale. Vamos, primer huevo para Patricia. Dale, Pato, que se puede. Uno a uno, van. Daniel un poquitito más adelante, con una técnica muy distinta. Dale, Pato, usa cuatro dedos. Y Pato usa dos dedos, que no se le caiga a Daniel ahora, porque sería una catástrofe, ¿no? Muy bien. Si gana la carrera, suma dos mil pesos. Te tengo mucha fe. Dale, Pato, que podés. Dale, Daniel, vos también que podés. No se te caiga. Se te cansa el músculo de la mano, ¿viste cómo es? Una, dos. Dale, Pato. Queremos que vos, que estás mirando la tele en casa, digas, yo también voy a ir a jugar al gallinero. Me parece un juego re fácil. ¡Ay, ah! Que no se caiga ahora, Daniel, ¿eh? No sé, por adentro, por adentro siempre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué momento! Dale, que no te quiero decir, pero Pato, estás muy cerca del nido. ¡Ay, Daniel! ¡Dale, Daniel, empujalo! ¡No quiero decir! ¡No, no! No lo puedo, para, para, para. No lo puedo creer, para. No, no. Yo, para, para, vamos a, rápidamente vamos. Esto, esto no hay video, no hay nada. No, no, para en un segundo. Necesitamos ver de nuevo el bar, el momento final, porque ahí le costó mucho ubicar el segundo huevo, el último huevo a Daniel y agarró con todo, agarraste ritmo al final, Patricia. Y aparte, mirá cómo está ubicado ese huevo, aparte. ¿Vamos a ver el bar? Vamos a verlo. A ver. Muy fuerte. Ahí está, mirá. Viene por un lado Daniel. Tú, mirálo, ¿eh? Sí, sí, lo estoy viendo. Que vas a tener que definir quién lo hizo. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! No, los dos no. Esa es el mismo tiempo para mí. Pará, pará. El DEL estaba estando aliando y el DEL ya no. Los dos sacamos al dedo al mismo tiempo, me parece. ¿Cuándo sacaron las manos y decidieron que el huevo estaba bien ubicado y sacaron la mano del juego? La palabra final la tiene el tucu, el Pulpo López. ¿Vos te acordás cuando me llamaste por teléfono y dices, veníte, que vas a hacer el árbitro y es súper sencillo? No es sencillo. No está siendo sencillo. Por primera vez en la historia de estar en tus manos... Pará que tenemos un mes y una semana de programas. Ahora va a decir empate, para sacarse de todo encima. Si vos tenés amarilla, callate que tengo la roja floja, la tengo, ¿eh? Mirá. Bueno, ¿quién gana? ¿Tucu? No, empate. Estamos declarando en nuestro histórico ciclo de más de 20 años al aire, en tus manos, el primer empate del gallinero. ¡No! Eso es el empate. Sirve para los dos, sirve para los dos. ¿Le partimos la plata o dos mil? No, 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 no. Plata para todos. Suman dos mil pesos cada equipo. Bien. Bien, bien. Ponemos más plata. Puedo decir una cosa, porque... Más plata, entonces. Ustedes a Mika le dejan hablar, ¿yo puedo darle un minuto? Sí, por favor. Ah, el que no habla. ¿Qué quiere que haga una conferencia? Y el de ella quedó fijito. En eso tiene razón. Ya está decretado el empate, Turco. Está decretado el empate. Viste cuando en un partido de fútbol seguís discutiéndole al árbitro. Ya está, declaró el empate. Declaró la mano el árbitro. Finísela. Tupu, Tupu, ¿cómo van los equipos ahora? Ya te veo cómo está la cosa. El equipo verde, 8.500 pesos. Vicky y Daniel. Y el equipo rojo, 6.500 pesos. El Turco y Patricia. La cosa está ahí, mano a mano. ¿Qué pasa? Se queja de todo este hombre. Vamos a jugar, basta de chillar, basta de llorar. Vamos a jugar ahora, ¿saben a qué vamos a jugar? Ustedes en casa también vamos a jugar a este sonido de suena. Los participantes tienen que adivinar el sonido. Cada respuesta correcta son mil pesos. No, perdón. Turco, ¿qué querés? No, 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 no. Se lo pido, por favor. ¿Qué querés? No, no, no. Eran 4.500, ¿no? Sí. A 3.500. Sí, eh. Nos llevaban 2.000. ¿Cómo nos va a llevar 3.000 ahora? Nos llevaban 2.000 y se empató. Eso lo es. Dejate yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, ¿qué pasó? Hay una equivocación. ¿Qué pasó? Chicos, no, no. No sabe sumar el turco. Bueno, ahí van a revisar las cuentas de la producción a pedido del turco. Si nos llevaban 2.000 y empatamos, siguen llevando 2.000. No le empataron. No, empatamos. Empatamos los dos. En el juez se empatan los dos. Si llevaban 2.000 pesos, siguen llevando 2.000, ¿por qué 3.000? Chicos. No. Oye, 2.500 y 6.500, dice la producción que va. Ahora van a chequear, pero así está el juego hasta este momento. Pero de 6 a 8 hay 2.000 pesos ahí. Se sigue llevando 2.000 pesos. Está bien. Es lo mismo. Ahora sí. No, estuvo siempre así, hermano. Ahora sí. Fue siempre así. Estaba así, turco. No. Turco. ¿Vos estás bien, turco? Saliste anoche, dormiste bien. ¿Estás bien así? ¿Sí? Turco. Está mal. Tenés que descansar. Un poco más en la casa. Vamos a jugar. Este sonido me suena. Vamos a meterle ritmo. Vamos. Equipo verde, este sonido. Escuchen. Suban el volumen de la tele. Este sonido les suena. Escuchen. Tiempo. Cinco segundos. Cuatro segundos. Cuatro. Cuatro segundos, dale. ¿Lo tenés, Dani? Dani, ¿qué es? No, no. Ah, no lo sé. Tenés que decir algo. Un botón de una grabadora de cassette. Ya. Si no te la vamos. Un grabador viejo. ¿Un qué? El teclado de un grabador viejo. El teclado de un grabador viejo. A ver qué es. Tenemos el video. ¡Ah! Aplazando una latita de lata. Se parecía bastante. ¡Arre! Este sonido, este sonido. Al equipo rojo, vamos. ¿Este sonido les suena? Escuchen. Vicky haciendo algo. Escuchen. Uf, qué difícil. Tiempo. Sí. ¿Una bomba de agua? No, no. Cuatro segundos. Tres. 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 Vamos, Patry. Tiempo. Tiempo. Tenés que decir algo. No se le puede pedir a... No hay ayuda. Nadie. No hay ayuda. Nadie. Dale, Patry. Dale, Pato, dale. No, una... ¿Qué dijiste? Una bomba. Una bomba de agua. Una bomba de agua. A ver, una bomba. ¿Es una bomba de agua? A ver qué es. Mate, chicos. Tomando mate. No, pero ¿quién toma mate? La señora del video. Tomásis. La señora del video. Está locado Tomásis. Con la vida. La señora del video Tomásis. Es verdad. No podía apagar la alquilera. Tomásis. El golpe. ¿Seguimos con el sonido? Intensa la señora. ¿Este sonido le suena al equipo verde? 10 segundos. Tiempo. 5 segundos. ¿Alguna máquina hidráulica de agua? ¿Y algún tipo de agua? ¿Es una hidrolavadora? ¿Una hidrolavadora puede ser? ¿Hidrolavadora? No, ya dijeron. ¿Hidrolavadora? A ver qué es, Turco. Para mí es un motor de una pileta. ¿Un motor de una pileta? A ver qué es. A ver qué es. Este era fácil, ¿eh? Hay un ebulizador. Hay un ebulizador. Daniel, tenés cuatro hijos. ¿Cómo lo vas a saber el sonido de un ebulizador? Dios mío. Equipo Rojo, ¿este sonido le suena? A ver, escuchen. Re fácil. Tiempo, tiempo. ¿Una mesa de pompón? Sí. A la media del billar. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Tres segundos, Patry. Ahí está. Una mesa de billar. ¿Qué? Una mesa de billar, Vicente. Una mesa de billar. Una mesa de billar, sí. A ver qué es. La pelotita de billar. A ver. Bien. Lo que hace bien es la mesa. Correcta. Eso es pool, no es billar. Ahí es lo que hicimos. Billar pool, más allá de billar. Billar pool, lo mismo, chicos. Billar pool, lo mismo. Son las pelotas, no la mesa. Sí, monstruo. Vamos. Eso de la noche. ¿Qué es este coso para el equipo verde? Ahora sí pueden pedir una ayudita. A ver. Esto se usa en el dentista para mantener la boca abierta o hay juegos de mesa que tienen esto también, pero es para abrir la boca. ¿Quieren pedir ayuda? Una boca de un caballo es eso. Vamos a hacer eso. No, es eso. Es eso. Sí, sí. Es eso. Te la jugás directamente. Es una herramienta del dentista. Abre boca de herramienta del destinta. Claro. Es para abrir la boca y que te... Un coso para abrir la boca. Un bozón. La respuesta es correcta, chicos. Bien. Bien. Hay un juego de mesa que viene con estos cositos y vos te lo tenés que poner y decir palabras y te tienen que entender. Ah, mira cómo sabe. Da todo el pedo que tiene Vicky en la cabeza. ¿Qué es este coso para el equipo rojo? Vamos, Turco. Fácil. Es fácil. ¿Una pizza para el carbón? Una pizza para el... Recuerden que pueden pedir ayuda. Para agarrar el carbón y eso. El carbón, sí. Una pizza parrillera. ¿Qué decía pizza para agarrar el carbón? Una pizza parrillera. ¿Pinza para el carbón? Sí, pizza parrillera. O para agarrar un recipiente. Sí, pizza parrillera. No, no. Pizza parrillera. Pizza parrillera. De pinza. Pinza. Una pizza. La respuesta es correcta. Correcto. Bien. Sí, sí, bien. Vamos. Muchos padres encima, Turco, ¿no? ¿Qué es este coso para el equipo verde? Para los palos del pulpo. Ah, sí, sí, tal vez. Veamos ayuda por si las dos van. Es para poner los palos del pulpo. Directamente. Sí, sí, sí. La respuesta es correcta. Bien, bien, bien. ¿Cuánta seguridad? ¿Qué es este coso para el equipo rojo? A ver. A ver. Pueden pedir ayuda. Ah, yo me acuerdo. Pueden pedir ayuda. ¿Puedo? Decime. A ver, ayuda. ¿Qué es eso? ¿Ayuda? Ayuda. Turco. En los 2000 era muy, muy conocido y si no le dabas mucha bola se te moría. El juego de Pikachu. Tiempo. El juego de Pikachu. El juego de Pikachu. Sí. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, sí. A ver. ¿Para vos qué es, Turco? ¿Tú, Turco? Yo sé. ¿Querés que te diga una cosa? Sí, la verdad. Incorrecta. No, no, no. Eso. Acá, y literalmente en la China, se llama Tamagotchi. No se llama. ¿Cómo? Tamagotchi. Famoso Tamagotchi. O mascota electrónica. Respuesta incorrecta, chicos. Ah, pero no era. Vamos, vamos. ¿Cómo vamos, Tuku, con el puntaje? Así viene la cosa. El equipo verde tiene 12.500 pesos y el equipo rojo del turco y de Patricia tiene 9.500 pesos. No está lejos la cosa. Vamos, ¿no se animaron, Patricia? Se desanimaron, se desanimaron. Se bajonearon. Sí. Vamos. Van a conocer y van a ver imágenes de personalidades del mundo del espectáculo muy conocidas. Tienen que decirnos quiénes son. A ver. ¿Quién es él? A ver, Dani. Tienen. Eh, Mariano Caprarola. 10 segundos. Sí, Caprarola. Mariano Caprarola. Mariano Caprarola. Muy bien, la respuesta es correcta. Ay, mira, ahí. De fe. Patri, ¿cómo te llevas con el espectáculo? ¿Bien? No. Ay, mal. No. Y yo menos que vos, eh. Bueno, puede poner un futbolista y vos lo sabés. Qué más, no. ¿Quién es ella? A ver. Ah, Silvia Pérez. Silvia Pérez, correcto. Sí. Sí. Rápido, vamos. ¿Quién es esta actriz? Equipo verde. Esther Gori. Esther Gori. Esther Gori, correcto. Bien. ¿Ya me acompañaba día de sex en una época? Sí. Sí, yo la fui a ver sex con ella. Chapábamos fuerte. Estaba re loca, ¿no? Chapábamos. No, es un beso grande Esther que nos mira siempre. ¿Quién es este personaje, este hombre? Macrini. Julián Sarrar. ¿Y cómo se llama? Macrini, no es mío, Macrini. Nombre y apellido, ¿verdad? ¿Qué nombre es Macrini? Macrini es eso. Un apellido, pero... Macrini. Macrini. Sí. La respuesta es correcta. Martín Macrini. Bien, bien, bien. Nombre completo. Yo coloco el segundo nombre, Mariano. Dijo qué nombre, no qué apellido. Basta, finísela. Van a ver una frase, van a mirar una frase, la van a escuchar y nos tienen que decir cómo termina esa frase. Miren. ¿Cuál es la coherencia de tu vida? ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Por favor. ¿Cómo sigue esta frase de Nacha Guevara? Sos un desastre como persona. Aprende de los grandes. Ubicate, pendejo. O dejá de victimizarte. La tres. Ubicate, pendejo. Fue épico. Sí, es esa. ¿Cómo es? Decíla vos. Ubicate, pendejo. Ubicate, pendejo. Le decía Nacha Guevara y la respuesta es correcta. Deja el micrófono así, traa. ¿Cómo sigue? Ah, ¿tenemos la imagen? Bueno, perdón. Claro, la resolución. Ahí está. Ubicate, pendejo. Todo el mundo se la acordaba. Hasta Patricia se la acordaba. A ver, esta frase. A ver, ¿cómo sigue esta frase, chicos? Sigo mi vida, con mi vida. No me interesa nada de nada. O sea, si a alguien le molestó... Si a alguien le molestó, dice Oriana Junco, lo lamento, mi amor. I'm sorry, darling. Que la chap... No sé qué... Que la chup... Que la chup... Que la chup... O que se la banque. ¿Cómo seguía la frase de Oriana? De Oriana, que lo lamento, mi amor, es muy suave. Pero si vos decís esa... ¿Vos decís esa? Y yo, la verdad, mucho. A ver, mucha no me doy cuenta. ¿Qué decís? Tenés que decirlo. Tiempo, vamos. Dale, pato. Nueve segundos. Y bueno, la uno. Lo lamento, mi amor. Sí. A ver, vamos a ver el video. ¿Cómo sigue la frase? No. Que la chupé. No lo sobrícan. Sí, mi amor. El eufemismo, ¿no? El eufemismo de Oriana. Claro, no iba. Respuesta incorrecta. Era muy suave, te dije. Era muy suave. Era muy suave de Oriana. Chicos, van a escuchar una canción de un programa muy conocido de la televisión. Y tienen que decirnos a qué programa correspondía. Escuchen. A ver. Muy conocido el programa. 10 segundos para el equipo verde. En casa seguro que la sacaron. Dale. Dale, ¿hasta cuándo se lo van a poner? 3 segundos. 3, 2, 1. ¿Qué era? Vamos, Dani. No tengo idea. Dani, tenés que decir algo. No, ya. No me ocurre. Se ve algo medio chaucero. Creo que es Grande Pa. ¿Crees que es Grande Pa? Grande Pa. Para mí es algo de Susana Jiménez. No tenés idea. A ver el video. A ver qué programa era. Grande Pa. Tú lo fué. Vos la tenías que sacar, que sos Grande Pa, que tenés tres hijos. Bueno, bien, bien. Respuesta correcta. Van a escuchar una canción. Lo mismo para ustedes. Y nos tienen que decir a qué famoso programa de la televisión pertenece. Escuchen. Tiempo para el Equipo Rojo. Era algo de... Muy conocido este son. La de Nefta era, ¿ves? Sí, esperá más. Tenés que decir algo. La de Nefta, tiempo es... No, algo de tiempo... La de Nefta. Tiempo nuevo. Tiempo nuevo es... Tiempo, Álvaro de Revenefta. Decí... Arriege, Pato. Decí un problema del nombre. Tiempo a lo que no les queda. Tiempo. No me acuerdo. Hace tiempo que... Tiempo es hace. Tiempo ahora. No me acuerdo. Tiempo y no me acuerdo. Tiempo. Sé que no hay ningún programa de la televisión argentina turco que se llamaba Tiempo no me acuerdo. A ver el video. A ver el programa. Bernardo Neuza, el conductor. Estaba Mariano Grondona y el programa se llamaba Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo. ¿Y qué dijimos? No, no. No, chico, dije Tiempo Nuevo. Tiempo no sé qué. Perdón, perdón, perdón. Lo primero dijiste. Lo dijiste, pero no lo dijo ella. No se lo dijiste. Lo dijiste como el pasar en la discusión. Pero lo dije yo también. Perdón, perdón. Tenés que decirlo vos, no vale. No pensé que eran los simuladores. No, tampoco me tratan de burro, dije yo Tiempo Nuevo. No, yo te escuché que se lo dijiste, lo tiraste como al pasar. Yo te escuché. Yo te escuché. Pero no, lo dije Tiempo Nuevo, no me acuerdo. No fuiste firme. No lo dijiste, decí Tiempo Nuevo. Tienes que ser firme. Faltó comunicación entre los compañeros. Acá con Cris y no nos llevamos. ¿Cómo, cómo? Igual lo tenía que decir ella, por más que haya dicho yo correcto. Claro, lo tiraste, pero no confiaste en lo que vos dijiste. Tucu, ¿cómo vamos? Así está la cosa. O sea, el equipo verde de Victoria y Daniel va a 20.500 puntos. Y el equipo de Patricia, 13.500 pesos. Lo único que nos salva, Pat, como se puede hacer la luz. Veremos cómo se va. 20.500 puntos que son pesos, querido. Que viene bien, viene bien. Él necesita darle, tiene un buen camino. ¿Seguimos? Sí. Seguimos. ¿Cuál de estas actrices se ganó el viaje a Bariloche en Feliz Domingo? ¿Nancy Duplá, Elena Roger, Araceli González o Erika Rivas? ¿Nancy Duplá? Me parece que sí. ¿Nancy Duplá? ¿Nancy Duplá? A ver, tenemos el video. A ver, ¿quién fue la que se ganó el viaje a Feliz Domingo? Elena Roger. Míralo. ¿Qué es Nancy? Por menos. Barracas, yo se fue la prenda. Adelante, Lenita, toda la suerte. ¡Qué bien cantó! ¡Qué bien cantó el José! ¿Quién cantó? ¡Helenita! ¡Sí! Le dijo. Abrió el cofre de la felicidad Elena Roger, pues, la que ganó el viaje en Feliz Domingo. Yo también gané el viaje en Feliz Domingo. ¿Vos, ¿verdad qué? ¿Verdad, eh? Sí, yo. ¿Verdad, ¿verdad? No, fui yo la que abrió el cofre de la felicidad, pero estaba ahí, salida ahí. En el año, mira, ya ni me acuerdo. Bueno, momento importante para ustedes, ¿eh? ¿Cuál de estos actores jugó en las inferiores de Argentinos Junior? Pablo Rago, Luciano Castro, Benjamín Rojas o Felipe Colombo. Luciano Castro. Sí. El 2. 2. ¿Luciano Castro? Sí. Luciano Castro. Sí. Luciano Castro. Ahora, en un rato, les vamos a decir si la respuesta es correcta y avanzan un poquitito más porque viene abajo este equipo, viene abajo. Nos había quedado la respuesta pendiente acerca de cuál de estos actores jugó en las divisiones inferiores de Argentinos Junior. Luciano Castro contestó el equipo rojo y la respuesta es correcta. ¡Vamos! Con esta respuesta correcta, Tucu, ¿cómo vamos? Así está la cosa. Equipo verde de Victoria y de Daniel, 20.500 pesos. Y equipo rojo del Turco y de Patricia, 15.500 pesos. Así está la cosa por el momento. Vamos a meterle pata a ver si metemos más preguntas. Vamos con el equipo verde. ¿Cuál de estas frases tiene tatuado en su espalda la diputada Amalia Granata? Amo la libertad de vivir como yo quiero, amo la vida sobre todas las cosas, amo todo lo que Dios me dio o amo a todos sin distinción. ¿Qué es lo que tiene tatuado la diputada Amalia Granata? Tiempo. Para mí, la 3. Vamos, Dani. Si es amo la vida de estar viva siempre, ahí, rarucha las frases. Vamos por la 3. Amo todo lo que Dios me dio y más. La respuesta es incorrecta. A ver, miremos la espalda de la señora Amalia Granata. Amo la libertad de vivir como yo quiero. Bueno, momento de sumar. Dale que tenemos todavía tiempo. Vamos ahí con más preguntas. ¿Qué animal lleva tatuado en el torso el futbolista Mauro Icardi? ¿Un elefante, un lobo, un león o un mono? Es fácil. Tiempo para el equipo rojo, vamos. La 2, me parece. No, para un león, un león puede ser. Quizás mañana. 5 segundos, dale. Un elefante, un lobo, un león, un mono. ¿Un elefante? No, un elefante no cree. Tiempo. Dale, Patricia. Vamos, el 2. El 2, el 3. Conteste, Patricia. Un león, un león. La respuesta es correcta. Un león. Mirá la imagen, mirálo. Esa va a ser un león, un lobo. El león, un súper león. ¿Cómo vamos, Tucú? La cosa viene así. Equipo verde, 20.500 pesos. Y equipo rojo, 17.500 pesos. Se acercan un cachito más. Va queriendo la cosa. Última pregunta, vamos. Porque ya nos tenemos que ir a esta voz. Por 3.000, por 3.000 es esta. ¿Cuál de estas canciones no fue popularizada por Maluma? Felices los cuatro, sin contratos, Hawái o Callaita. Tiempo. Ay, no fue popularizada por Maluma. No fue popularizada por Maluma. Felices los cuatro y sin contratos son de Maluma. 5 segundos. Callaita, te ves Callaita. No es una de Maluma, ¿no? Uno. Fuego. Callaita. A ver. ¿Cómo? Callaita. Callaita. La respuesta es correcta. ¡Era el calvito! ¡Era el calvito! ¡Era el calvito! ¡Era el calvito! Próxima pregunta para el equipo en rojo, vamos. ¿Qué banda musical popularizó la canción Soy Sabalero, Los Palmeras? Los Palmeras. La Champions League, a Malafama o Yerba Brava. La una. Los Palmeras. ¡Sí! ¡Vamos! Y después los sabaneros, 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 sabaneros. ¡Cómo quedó todo, Tucu! Y todo el mundo grita en el negro. Equipo verde de Daniel y de la victoria. 22.500 pesos. Y equipo rojo de turco de Patricia. 19.000. Vamos al cabello. ¡Ae! ¡Ya! ¡Ya! Por el composo acumulado que está en 40.000 pesos, ahí vamos con el turco especialista en este juego. Vamos con sube, jabón, sube. ¡Dale! ¡Dale! No tenemos tiempo, dale. ¡Tiempo! ¡Dale, turco! ¡Dale, que la tenés bastante clara, eh! ¡Dale! ¿Sí, viste? Bastante claribel. ¿Será porque lo juega siempre? Puede ser, ¿no? Sí, sí. ¿Qué zapatitos, turquito, eh? Me gusta. Turco, subime la manito izquierda, porque... Perdón, perdón. ¿Viste que tenés la marca? Sí. La marca es por algo, ¿no, Tucu? La marca es por algo, claro. El turco está buscando la roja. Está difícil, ¿no? Porque tiene el pocito ahora. Capaz que tu marca te viene complicada mucho. Ahora te digo por qué. Ahora te digo. Ahora me contaste un rato. Ahí arranca. Dale, querido. Pasó la nafta, turco. 30 segundos, turco, dale. No, está difícil porque no tiene la venturita. Le sacaron el piquito, ¿no? Hay que adaptarse, turco, a las nuevas modalidades. ¡Ay, ya! Es que mal te veo, turco. Turco, se me confunden los turcos. Es difícil, hasta a mí se me confunden, imagínate. Está de turco. ¡Qué difícil! 10 segundos, turco. ¿Cómo le metes la levantada de taquito ahí con la pierna derecha? ¿Dónde? ¡Eh, qué haces, qué haces! ¿A dónde vas, señor? Malísimo. Ese es lo que no tenés que hacer. Daniel, el joven padre que hace pocos meses perdió el trabajo, hace trabajo de albañilería. Así que si te quieren llamar, que te contraten, que te vieron en la tele. Tiene tres hijos, un hijo en camino, o sea que le viene muy bien la plata. Si lo lográs subir en un minuto, vas a tener, le vas a llevar 62.500 pesos. Vamos, Daniel, que queremos que te lleves el pozo acumulado. Tiempo. La clave es la tranquilidad. Como encontrás de la vuelta, turco, una vez que lo tenés ahí en el medio del balance, justo... ¿Cómo se llama tu esposa? María Sol. ¿Se lo acomodó? Hermosa, María Sol. María Sol, hermosa, María Sol. Sí, mandate la manito derecha arriba de eso, de la marca negra. Ahí va. No, ahora que... Ahí, ahí, con el... Eso, con el palo, con la mano no se puede tocar el jabón así. ¡Ay! Dale un tiro. ¡Ah! Dale, dale. ¿Sabés que vas a tener nena o nene? Otra nena, la cuarta. Otra nena, ¿y Juan? ¿Son todas nenas? Sí. Ay, gracias. ¿Cómo se va a llamar? ¿Hasta que digan lo contrario? Milagros. Milagros que lleva el jabón, pase. ¡Vendigas a ti! ¡No, no, no! ¡Vendigas a ti! ¡No, no, no! ¡Dos! ¡Uno! ¡No importa! ¡No importa! ¿Cuánta plata se llevó, Daniel? ¿Cuánta plata te llevaste? ¡Veinte! ¡Dariel, querido! ¡Veinte! ¡Veintidós! Dos mil quinientos pesos se lleva, que le viene bien, te suma. Gracias, Dani. ¿Querés mandarle saludos a alguien? A María Sol, a Camila, a Mía y a Lumi, que las amo. ¡Grande, pa! ¡Qué milagros de estar en camino! ¡Gracias, Turco! ¡Gracias, Vicky! ¡Gracias, Turco! Nos vemos mañana en un nuevo programa de Estén Tumbano. Gracias, chau. ¡Gracias, Turco!